En los años 50, siendo muy niño, aconteció algo extraño en mi casa de Algeciras. Una tarde cayó un gallinazo chulo, negro, con sangre en el pico, en el patio de mi casa. Cuando cayó un chulo, un pájaro negro, con un pedazo de sangre en el pico, y me dijo él, la señora ahorita, me dijo, abíjala, venga, venga, saque este pájaro que los suazas lo mataron. Yo lo cogí, yo dije, entre mí, algo va a pasar aquí, aquí en esta casa o donde nosotros. Mi mamá vino el domingo y le conté. Le dijo, usted no se ponga a creer en eso, eso es pecado. Le dije, no se vaya, se va mañana. Dijo, no, porque tenemos trabajadores. Eso fue el sábado y el domingo en la noche los mataron. Los mataron a todos. Y esa noche asesinaron a 35 personas de su familia, incluyendo padre, madre, tíos, sobrinos y hermanos. Fue la famosa matanza de la hereda del pomo. Entonces yo salí a barrer la calle cuando yo vi a un vecino que lloraba y lloraba. Y yo vi los cuerpos degollados, sin piernas, sin brazos, transportados a lomo de mula. Fueron descargados y velados al frente de mi casa, no encontrándose en el pueblo atadudes suficientes para tantos cadáveres. Las figuras mutiladas se convierten en testigos sagrados que cuentan gracias a la fuerza de su nueva condición de sobrevivientes de guerra una verdad que no alcanzamos a comprender del todo, la estupidez del conflicto armado. Estábamos en la casa 10 minutos antes y salimos a una finca cerca al pueblo. Salimos como a las 3 de la tarde y a las 4 entró la guerrilla al pueblo. Entonces nos llamaron de la casa que no nos viniéramos al pueblo nuevamente porque se había entrado la guerrilla. Entonces nosotros tuvimos que pasar la noche en esa finca mi esposa y mi madre que vivía con nosotros. Y toda la noche la pasamos en vela, no dormimos porque oíamos las detonaciones de las bombas que pasaban por ahí y que tiraban la guerrilla. Y lo mismo, el avión fantasma llegó como a las 12 de la noche y empezó a tirar balas también de arriba. Entonces nosotros veíamos todo esto y las bengalas que tenían porque se fue la luz y el pueblo estaba a oscuras y todo. Al otro día llegamos como a las 2 de la tarde, ya había salido la guerrilla del pueblo, pero encontramos destruidas 5 manzanas, entre ellas la manzana de la iglesia, que quedaba aledaña al cuartel de la policía. En los lugares que han sido destruidos, bombardeados, suelen encontrarse escombros en abundancia y es más fácil ocultarse dentro de él. La destrucción procura material provechoso para el camuflaje. Es un asunto de vida o muerte que se revela y oculta al mismo tiempo y a través de la historia del arte se establecen vínculos entre el camuflaje y la apropiación de imágenes, como lo hace el arte pop y el conceptual, invitando a la reflexión del espectador. Después pasó el tiempo y a los 2 o 3 meses, viendo los escombros de toda la iglesia, y de todo eso, y vi los santos, los fragmentos de santos que quedaron, yo empecé a recoger esas cosas. Mi esposa me decía, pero ¿qué objeto tiene eso? ¿Para qué? ¿Para qué los recoge? Estaban en muy mal estado, duraron 2, 3 meses al sol y al agua, entonces estaban en muy mal estado, yo empecé a recoger las cabezas de la patrona del pueblo, de la Virgen de Lourdes, y muchas más. Este trabajo que yo hice, pues duró mucho tiempo, duró un año, año y medio, dos años, y durante todo ese lapso de tiempo empecé yo a recordar lo que vi de niño, a la edad de 8 años. Fue como una catarsis que hice, porque durante el trabajo del ensamblaje que hice, yo lloré mucho, porque recordé toda esta tragedia, y no solo esta, sino muchas situaciones que vivimos en el pueblo, a causa de la violencia de las guerrillas de la FARC. También viví el asesinato de 11 niños por parte de la misma guerrilla, FARC-EP, en los años 80. ¡Gracias! 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 Todos los estamentos, no solamente el gobierno, el ejército, los fabricantes de armas, la manipulación de los medios de comunicación, todo eso es una denuncia a todo esto. Y esto no sucede solamente en Colombia, en Algeciras, está sucediendo en todo el mundo. Una tarde cayó un gallinazo chulo, negro, con sangre en el pico, en el patio de mi casa. Gracias. 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 Gracias.